Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad que no conduce a nada Te propongo una trenua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Ay perdóname Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname 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 Por eso vuelvo buscando la paz, suplicando perdón Digo la paz para esta guerra, amor perdóname Sin rencores, sin reproches, sin culpables ni inocentes Comencemos otra vez Digo la paz para esta guerra, amor perdóname Te estoy pidiendo una tregua, mi corazón se rindió de luchar contra ese amor Digo la paz para esta guerra, amor perdóname Me tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra solo con el corazón Perdóname que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia, para mí tú eres la esencia Que da sabor a mí a existir un poco más A lo mejor nos comprendemos luego Vuelve a mí yo te lo ruego y perdóname, perdóname Si acaso te ofendí, perdón Si acaso te fallé, perdón Pero ya no aguanto esta situación Esta que me tiene triste porque desde que te fuiste La felicidad no existe para mí Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba Poquito a poco, poco a poquito Regresa pronto que te necesito Me estoy muriendo sin verte Créeme para mí, sería la muerte Que no estés al lado mío Yo me estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte Quéreme, como te quiero Quéreme, es mi despelo La preocupación que tú no estás conmigo No es broma lo que te digo No, no te creas que tú es broma Tú eres la única persona Óyeme que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo El sentimiento profundo El que me obliga a cantarte A llorarte, a rogarte, a implorarte A decirte que no me dejes morirme Me duele la soledad Y si tú te vas, para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé Otra vez para pedirte una vez Perdón y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha, oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste Como estoy ahora Mira que me muero a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quéreme Y tú verás Como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedirte rodillas Aunque no es cosa sencilla Esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón Te hablo de corazón De corazón Te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Me quiero quedar Por eso tu amor Yo vine a buscar esta noche Por favor Y tú de noche Vine a pedir Casi casi de rodillas Que me trates un poquito mejor Y esta noche Acá en el guijón Vine a pedir perdón ¡Gracias!